Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es LococinoTV y el día de hoy vamos a preparar un delicioso platillo, el combinado. Y para ello, estos son los ingredientes. El combinado es un plato popular peruano. Es un plato que, como el mismo nombre lo dice, es un plato que combina diferentes platos típicos como la chanfainita, el tallarín rojo, la papa la huancaina, el ceviche. A eso tú le puedes poner mote, le puedes poner canchita, o de repente hasta un chicharroncito de pota, ¿no? Lo que tú gustes. Pero básicamente, las bases de este plato es la chanfainita, el tallarín rojo, la papa la huancaina y el ceviche. Entonces amigos, el día de hoy vamos a aprender a preparar la chanfainita desde cero. Vamos a aprender a procesar el pulmón de la res. Este es el pulmón de la res. Y bueno, tenemos ya videos grabados como el tallarín rojo con papa la huancaina, que los voy a dejar en la descripción del video o en la parte de acá arriba. Va a salir como recomendación en el transcurso del video. Tenemos también el ceviche de pescado, que también lo vamos a dejar en el link de acá abajo en la descripción. Bajen un poquito ahí con su dedito. Ahí va a decir ceviche peruano. El link. Y si quieres aprender el ceviche, le das click ahí después de este video, obviamente. Después de dejar tu like, de suscribirte, de dejar tu comentario, de dejar tu me gusta, de todo. Ya saben amigos, entonces sin más ni más, vamos a empezar con este video que promete bastante. Tenemos por acá el pulmón, que es más conocido como el bofe. Este medio kilo de pulmón y lo vamos a poner a zancochar más o menos media hora. Ahora, vamos a ponerlo. Es como una esponjita, se siente bien raro. Vamos a poner en agua bien caliente. Le subimos acá el fuego. Acá algo básico. Tienes que tener hierbabuena. La hierbabuena siempre la utilizamos, por ejemplo, para cocinar vísceras, ¿no? Porque tiene un olorcito un poco fuerte. Entonces con la hierbabuena le baja totalmente ese sabor. Vamos a ponerle un poco de hierbabuena. Y le vamos a poner un poquito de sal para que vaya agarrando su gustito. Eso. Esto lo vamos a dejar cocinar más o menos media hora. Así que nos vemos en media hora. Mis amigos, ya está cocido el bofe. Bien cocinadito. Como pueden observar, lo hemos dejado enfriar un ratito. Y el agua, muy importante, no la boten. No lo boten el agua. Tenemos por aquí el agüita que le hemos reservado. Porque esto lo vamos a usar en la preparación. Un poquito nada más, para darle un saborcito especial. Entonces, esta parte es muy importante, amigos. Tenemos el bofe con un cuchillo bien afilado. Vamos a ir cortándolo en láminas más o menos de espesor de casi un centímetro. No es un centímetro. Como pueden observar, vamos a hacer esta demostración. Que es muy importante y es algo que le va a dar un plus a tu preparación. Tenemos esta lámina de bofe. Con la yema de los dedos, vamos a ir identificando donde se encuentran los vasitos del pulmón. Por ejemplo, en este lado, no sé si se llega a ver, hay unos huequitos. Esto es importante sacarlo, porque si no, va a quedar con unas cositas duras. Entonces, agarramos, sacamos. Y esto es como si fuera un cartílago. Es duro. Entonces, tenerlo en la preparación no es lo adecuado. Por acá tenemos otro vasito. Pueden observar. Lo retiramos también. Y de esa manera, vamos a ir cortando el bofe. Y a identificar dónde están los vasitos para retirarlos. Mientras vamos a ir picando el bofe, vamos a avanzar por acá nuestro aderezo. Vamos a ponerle un poquito de aceite. Vamos a ponerle cebollita. Picadita en cuadraditos. Recuerden que las cantidades y proporciones las estoy dejando al inicio del video de la receta completa. Póngale pausa. Y aprovechen también ahí en esa pausa. Suscríbanse. Activen la campanita. Dejen su comentario. Ya saben todo lo que tienen que hacer. Así que vayan y anoten la receta, amigos. Listo. En este punto le vamos a poner un poquito de sal. Vamos a ponerle ajo. Y esto lo vamos a dejar acá dorando a fuego lento. Constantemente vamos a ir moviendo y vamos picando nuestro bofe para avanzar. Porque ya a la hora del almuerzo ya se acerca. Ya falta poquito ya. Entonces tenemos que apurarnos. Mis amigos, más o menos han pasado unos 5 minutitos. Ya le hemos subido un poquito el fuego a la cebolla. Eso es lo que me gusta. Cocinar un aderezo así, con calma, tranquilo. A fuego lento. Con toda la paciencia. Vamos a ponerle ajicito panca. Un par de cucharadas nomás. Queremos que sea un poco rojizo, pero no muy invasivo. Eso. Le volvemos a apagar el fueguito. A bajar el fueguito. Ahí nomás. Suavecito se va a ir haciendo. Acá ya tenemos el bofe ya bien avanzado. Está bien, bien limpio. O sea, no tiene los vasitos que les había comentado. Todo está por aquí. Esto no nos sirve. Le podemos dar a Firulais. Y seguimos picando el bofe. Por ejemplo, acá hay otro vasito chiquitito. Pero también lo sacamos. Así con la yemita de los dedos. Van ahí palpándolos. Eso es. Ahora sí, ya está listo el bofe. Como pueden observar, ya está limpiecito. El aderezo también ya está listo. Han pasado unos 2, 3 minutitos más. Y vamos a incorporar el bofe al aderezo. Vamos a ponerle todo. Eso es. Vamos a poner también la papa. Ya está en cuadraditos. Este es papa yungai. Les recomiendo esa papa porque no se va a deshacer. Va a soltar poquito almidón. Es riquísima. Eso es. Empezamos a mover. Que todo el aderezo llegue a todas partes. Y en esta parte vamos a ponerle un poquito del caldo donde hemos cocinado el bofe. Donde hemos cocinado con un poquito de hierbabuena. Este es el caldito. Como pueden observar, lo hemos reservado. Y vamos a ponerle un poquitito nada más. Y empieza a soltar el olorcito tradicional de la chanfainita. Y le vamos a poner un poquito de agüita. Un poquito más. Listo. En este punto vamos a poner un poquito de orégano. Un poquito más de sal. Comino. Básico el comino. Pimientita negra recién molida. Eso es. Y listo. Lo movemos. Y esto lo vamos a dejar cocinándose unos 15 minutitos más o menos. Entonces nos vemos en 15. La chanfainita casi casi ya está lista. Uy, tiene un olorcito buenazo, buenazo, buenazo. Le falta su toquecito de hierbabuena fresca. Le ponemos así las hojitas. Y lo picamos así gruesito nomás. Eso es. Lo vamos a poner aquí. Siempre al final de la preparación. Removemos un poquito. Y esto apagamos el fuego. Y bueno amigos, quiero aprovechar y mandar saludos en esta parte del video para mi amiga Alma Divina. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por ver y comentar los videos. Saludos también para John Paolo Cruces. Muchísimas gracias. Y sigan viendo los videos amigos. Muchísimas gracias a ustedes. Nos motivan bastante a seguir creando el contenido. Para todos ustedes. Ustedes saben que la cocina es un acto de amor. Es una... La cocina es para compartir, no para competir. Así que amigos, muchísimas gracias por ver y comentar los videos. Y bueno, por acá amigos tenemos el platito con tallanito rojo. Vamos a ponerle papa a la huancaina. Tenemos también ese bichito que ya está listo. Entonces vamos a traer la chamfainita. Uy, uy, uy. Que tiene un olorcito. Vamos a poner esto por aquí. A ver. Eso. Vamos a ordenarnos. Ahora sí, vamos a empezar a servir. Tenemos por acá el cevichito. Buenazo el cevichito. De pescadito. Que lo dejo en la descripción. Acá acuérdense, si quieren aprender el cevichito de cero. Lo voy a dejar en la descripción. Uy, uy. Qué rico el cevichito. Con bastante juguito como tiene que ser. Vamos a poner la huancaina. Tenemos las papitas. Le vamos a poner su huancainita. Uy, qué rico. Buenazo. Listo. Y ahora vamos a poner la estrella del plato. Que es la chamfainita. Tenemos el tallanito rojo. Ay, ay, ay. Qué rico. Uy, uy, uy. Esta chamfainita está poderosísima. Bastante, bastante chamfainita. Vamos a ponerle también su toquecito de canchita. Siempre al lado del cevichito. Uy, se escapó unita. Y vamos a ponerle su toquecito de decoración. Siempre su hierbabuena presente. Y como pueden observar, amigos, este es el plato que ya está terminado. Está buenísimo. Miren los colores. Es un señor combinado, amigos. Bueno, amigos. Entonces vamos a hacer un poquito de orden y vamos a probar este sabroso plato. Ahora sí, ya mi parte favorita del video. Vamos a probar este sabroso plato. Pero de verdad, no sé por dónde empezar. Vamos a empezar con la estrella del plato, que es la chamfainita, pues. Con su juguito. Tiene que ser, a ver. Uy. Está exquisito, de verdad. No es porque lo haya dicho yo, pero de verdad está muy sabroso. Y esta es la receta. De verdad, amigo. Si de repente entraste a este video buscando, ¿no? Cómo hacer el combinado. Cómo hacer la chamfainita. Que vas a iniciar tu negocio. Vas a iniciar un emprendimiento, hermano. Este es el video, de verdad. Sigue todos los pasos. De verdad. Espero que te vaya súper bien. ¿No? Y bueno. La receta está acá. Pónganla en práctica, amigos. Vamos a probar un poquitito más. Porque de verdad. Con un bocadito nomás. No, pues. Pero ahora sí, un poquito de todo. A ver. Un poquito de cevichito. Un pedacito de papita. La huancaina. Su tallaríncito rojo. Me da un poquito de pena desarmar el plato. Pero se tiene que desarmar, pues, amigos. Y su rico... Y su rica chamfainita, como tiene que ser. A ver. Uy, uy, uy. Tengo miedo. Tengo miedo. Mmm. 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 No hay nada que hacer, de verdad. La persona que inventó este plato. Mis respetos. De verdad, amigos. Muy sabroso. Muy exquisito el plato. Tienen la receta. Prepárenla. No olviden que todas las recetas adicionales. Las estoy dejando abajo en la descripción del video. Vayan. Vean los videos también. Aprendan a hacer cada una. Y, bueno, amigos. No se olviden que si te gustó este video. Puedes dejarnos un hermoso like. Coméntanos también acá abajo para los próximos videos. ¿No? Para los saludos. Suscríbete. Activa el botón rojo que dice suscribirse. Activa la campanita. Y vayan a seguirnos a todas las redes sociales. Como LococinoTV en Instagram y en Facebook. Ya saben. Vayan corriendo. Denle muchos likes y mucho amor. Conmigo será hasta un video nuevo. Nos vemos. Chao. Chao, paniquita. 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 ¡Gracias!